muy buenas familias cómo estáis bueno hoy voy a dar unos consejos y unos trucos para poder realizar un trabajo como éste un pavimento en un suelo que previamente le hemos echado un auto nivelante y ahora voy a decir que lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de colocarlo para que os quede una colocación perfecta de acuerdo venga vamos bueno lo primero que tenemos que hacer es tratar el mortero autonivelante vale lo tenemos que rascar bien para sacarle toda esa cascarilla todo ese agua sucia que queda por encima que al final va a debilitar el agarre de nuestras baldosas lo tenemos que rascar bien para sacar toda la cascarilla y todas las piedrecitas estas que se van quedando arriba que la sube el agua o cuando por agua el mortero se quedan así en la superficie y dejarlo todo bien limpio de acuerdo una vez hemos rascado bien y barrido bien toda la superficie hacemos lo que se llama la afilada maestras se puede hacer o una afilada o dos filadas yo en este caso me gusta siempre arrancar con dos filadas para ir llevando bien la junta entre una baldosa y la otra y ya llevar un poco de si estaban los hacen 60 pues ya estoy llevando un metro 60 de encuadre y me facilita luego mucho más el encaje de las de las siguientes bueno aquí ya veis que en el láser de marco una línea central que es la que va a marcar la maestra me hago una medida en una punta y otra medida la otra punta y voy tirando que voy tirando la maestra antes de hacer esta maestra es conveniente siempre humecer bien la zona mojarla bien para que se adhiera bien el mortero cola y para que no no tire mucho ni muy rápido y nos dé tiempo a trabajarlo con facilidad para la colocación de los azulejos yo he usado este rastrillo que le llamo yo que es como si fuera una llana dentada pero bueno esto lo hice yo como lo hicieran a medida si no queréis hacer uno de estos pues con una llana dentada normal se puede hacer y bueno lo bueno que tiene esto es que te deja ya veis como peina el mortero cola y la verdad que la facilidad de poder trabajar con un aparato así cuando son extensiones muy grandes la verdad que se nota los metros que se hacen no os preocupéis porque este también lo vamos a sortear entre uno de vosotros porque yo como ya he colocado el suelo de la casa en principio ya no va a hacer falta más y si me hace falta otro día pues bueno lo bonito después de los sortear entre vosotros bueno una vez colocadas las las separaciones acordaros siempre de hacer un doble encolado en la pieza para que para mejorar el agarre mantener siempre todos los cantos limpios a la hora de colocarlo para que no se os quede en ninguna suciedad y bueno ya veis como la colocación es sencilla únicamente la encajo siempre de la de la esquina de la punta la voy bajando y aquí ya no hace falta casi que ni darle porque el mismo peso de la rechola aplasta todo y ya se queda donde se tiene que quedar cuatro toquecitos de nivelación pero lo justo ya veréis como como si hemos echado el auto nivelante se trabaja muy bien a nivel le ponemos las cuñas que hace que apriete una baldosa con la otra las presionamos con la pinza para que aprieten para que suba bien la parte de abajo de esa separación y nos sucesivamente una tras otra le pasamos un poquito la esponjita para las cosas que se hayan podido quedar sucias los cuatro los cuatro deditos y en este caso iba sin guantes porque me puse a grabar con el móvil y no me los puse pero acordaros siempre de usar también guantes vale venga dos toquecitos ahí para terminar de ajustarla y ya la tenemos nosotros nos hicimos la maestra con estas dos filadas y luego hicimos esta terminación por detrás para ir llevando ya el corte limpio y luego una vez aquí cuando ya tenemos que abrir el paño y así que nos tenemos que sacar con una escuadra que normalmente si no tenéis escuadra lo podéis hacer con una un azulejo normal y dos regles sacamos una escuadra para llevar siempre el paño bien recto vale bien a escuadra luego para sacar el sacar las separaciones estas simplemente con que le disunto que ya ya salen y si lleváis mucha prisa pues también con el pie salen salen fácil vale no hay dificultad antes de dar borada acordaros de rascar bien siempre la junta para que no quede ningún pegote de mortero cola en la junta para cuando le demos borada nos quede perfecto vale el zócalo al final de una pieza de una pieza de una pieza hemos ido cortando tiras y le hemos sacado ocho piezas para el zócalo de cada de cada tira como veis lo hemos matado por encima con el pegolán para que no se vea el fallo por encima para que no se vea el fallo por encima del corte feo de la rechola pero también queda la terminación queda muy bien porque se ve la línea se ve la línea del zócalo y luego ya la continuación de la pared cuando lo tengamos todo pintadito quedará perfecto bueno muchachos espero que os iba de ayuda el vídeo acordado de suscribiros darle al like y compartirlo con vuestros amigos bueno ahora os dejaré por aquí la tarjeta también de cómo se echa elaborada que vamos a echar una borada una lechada como le decimos nosotros líquida y ahora veréis como lo hacemos vale venga un saludito no 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 no